No bueno. Estamos hablando de 10 mil y pico de pesos para arriba. Sí, sí, sí. Yo. Yo. Sí. Yo. Pero es que a mí no me importa si la gente tiene o no tiene. A mí me si te importa porque cuando tuve una foto de un tigre que tiene algo duro, tú de una vez dices, bárbaro, tienes eso que fue tan tanto. Ah, no, no, espérate, ya le. No, pero una cosa es que me guste. No, 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 una cosa es que la gente tenga algo puesto que me gusta. Y tú te sorprendas. Y me gusta. Mira, por ejemplo. Por eso es porque me gusta la moda. Mira, por ejemplo. Yo lo único que veo mal que una prenda que te la hayan regalado, tú la presumas como que fue que tú la compraste. Eso está mal. Vamos, segundo. Bueno, eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. ¿Cómo que está mal? Si te regalan algo. Si te regalan algo y tú dices yo y tal. Es permitido porque tú y yo ya. Él te está tirando a ti por el IP. No. ¿Por el reloj? Eso lo dijo él. ¿Por el reloj? No, porque el que me regaló fue que costaba 18. Yo te cuesta 25, 28, 27, dependiendo de donde tú lo encuentres. Yo llevé el que me dio foco y yo pagué la diferencia. Él te respondió a ti ahí. ¿Te acercó al camino? No, a ti yo te respondí que siempre quedé hablando del reloj. Ajá. Ahora, pausa. Es lo que te apago ya. Yo puedo ir ahora mismo. Mire, rechíeme ese reloj que necesito el carro. Hay un hashtag para Yarleni y para ustedes. No se puede joder. No, 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 no. Que se llama... Es mío. Búsquenlo. Dáselo al que la tiene. Cuando uno ve a un tipo así calado, uno dice, diablo, el loco está duro. Coño. Entonces, ¿por qué estaban en Checha? Porque yo estaba tirándole fotos al Ferrari del Alfa allá abajo. El Ferrari no va todavía. No vamos con el Ferrari. El 100 de aquí, el 100 más de la política del mundo de los 100. Es el único que dice que uno está lambiendo porque uno hace eso. Porque uno se pone contento porque una persona como el Alfa compra un vehículo de esa manera, de esa magnitud. Es otro bloque. Estamos hablando de ti. Ese va a hacer ese mimo. No, no, estamos hablando de ti ahora porque quiere salirte de abajo. Quiere salirte de abajo. Va a hacer ese mimo. Quiere salirte de abajo. Mira, Nabil, por ejemplo. Ajá, ¿qué? Nabil, por ejemplo, compre una media. Nabil, por ejemplo, compre una media media y de 180 dólares. De 180 dólares. Pero él le enconde, ¿sabes? Él le enconde por dos cosas. Es que es para mí. Por dos cosas. Yo quería, yo quería, mira, eso yo lo compré para diciembre, ¿verdad? Yo lo compré en la media y de soja. Ay, como los niños. Eso fue antes de yo venir. Y tú compraste la ropa entera a mí. Te estoy diciendo cuando lo compré. Lo compré en diciembre, cuando estaba allá, que yo iba a cumplir. Yo cumplo años el 20. Vamos a ver si tú. Yo compré una vaina. Yo compré. Yo compré. Escúchame, dame un segundo. El hablador tiene que tener memoria. Dame un segundo. El marketing se le hizo realidad a Nabil. Antes la gente lo hacía para que le digan, mira, tengo otra. Dame un segundo, que el hablador tiene que tener memoria. Al paso, por favor. Según Nabil dice que cuando él compró esa media, él andaba rameado de Amiri entero. Y tú vas a cucutir un Instagram ajeno a ver si... No, dame un segundo, espérate. A mí me dicen el bin calculadora hoy. ¿Cuántos se fueron en esa noche? 3.000 y pico dólares. En esa noche de Amiri. 3.000 y pico dólares. Yo compré. Dale, el poloche. El poloche costó como 4.90. 4.90. La gorra costó 3.50. 3.50. 180 albana, 8.90, 8.5 el pantalón. Ajá. La correa yo no tenía ahí. Los bozels. Los bozels fueron como 100. Está hablando mentira, le falta algo ahí. 100 dólares. ¿Y la correa? No, la correa yo la tenía, una Valentino. Le falta algo. Más 180 de media. No, 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 espérate, pero le falta algo ahora ahí. 1.970 dólares. Falta más. Le está hablando mentira ahí. Falta algo más. Ponle a eso. Espérate, raro, ¿por qué? Espérate, déjame explicarte lo que pasa. Espérate, espérate. Pero 1.970. Sí, raro, 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 ¿por qué? Por lo que yo pensaba que eso se llegaba más, como algunos 10.000 y pico dólares. Ah, no, con los tenis, sí. No, no, no. Yo tenía a Lodiol puesto ese día. Diablo, te salvaste. Me salvé, ¿no? Te saliste tú, te vas a dar la patada. Es que no, porque yo no te puedo hablar mentira. Los tenis, yo pagué 7.000 dólares por ello. Falta algo aquí. Por Lodiol. Papi, falta algo aquí. Falta el 12% de la ciudad. ¿No fue en Nueva York que lo compraste? No, en Soho. En Nueva York, Soho, Nueva York, gordo. Sí, sí. Bueno, que yo no vivo en Nueva York. Él no sabe, él no sabe. ¿He permitido yo no saber? Ok, ¿cuánto es eso? Mételo ahí. Lo tase de la ciudad. El 13% de la ciudad. Por el 0.13. No, no, no. 0.13. Cuidado, pues llegó el hermano. 0.13%. Ponle eso. Ahí, ahí, ponle impuestos a todo eso. Eh, ok, ven. Se le va, en impuestos se le meten como... 1.970, Paul. Se le van como 600 dólares más en impuestos. Llévate de mí. Pero, ¿cuál es la gracia? 256 de impuestos. Pero es que es un gusto personal. O sea, olvídate de eso. Es un gusto personal. Tú eres DJ. Tú no eres... Tú no eres empresario. Y estamos hablando de ese tiempo. ¿Qué cosa? Que David es rico ahora que te lo he de hondo. No, porque está bien. Una fiesta tuya vale un par de pesos. Pero tú, para comprarte un tenis, tienes que tocar un par de fiesta. Entonces, ¿cuál es la gracia? Esos son gustos. Es que yo no le encuentro... ¿En qué tú gastas tu dinero y el Lenin? En nada. Pero habla, que tú no le gastas nada. Mira, por ejemplo, yo colecciono zapatos de diseñador. Pero no todos los zapatos de diseñador. Yo no colecciono. Yo compro vainas para ponérmelo. Yo colecciono vainas en específico. Por ejemplo, ahora, por ejemplo, Taylor the Creator sacó una colección con Louis Vuitton. Yo compangué... ¿Quién? ¿Quién? Taylor the Creator. Taylor the Creator. ¿Quién es ese? Soy un tipo de payaya. Es un tipo de payaya. Yo no sé si es el productor, cantante... Taylor the Creator. Por ejemplo... ¿Eso parece a ti como así, como rock and roll? Por ejemplo, Ferber Willen hizo una colección ahora con Louis Vuitton a los cuadritos. Yo le di a dos. Le di a los rojos, le di a los amarillos, que son tenis zapatos de colección. Pero eso es un gusto para mí. Porque me gustan los zapatos de colección. Pero no es que salió la colección entera de Louis Vuitton. Y yo le voy a dar entera, no. Ahora, para que tú veas... Ahora, para que tú veas... Para coleccionarlos, luego para poner... Para unos, dos, tres. Ahora, para que tú veas que no hay paquetes que no van. Este, cada vez que se va para allá, vamos a poner Barcelona, España, verdad. Etiqueta uno en toda la historia. Dice, uno Gucci. Dice, eso es lo de fulano. Dice, para leerme un paquete duro. Dice, para que las mujeres de Inder digan el hueso. Porque el loco le está dejando a la Gucci hoy. Pero le doy o no le doy yo. Pero no lo trae. Mira la fatura ahí. No te traigo lo tuyo. Para mí, voy a tener que trajerle un hotel en el bol. Porque él le está dolido. Porque lo taggeé en un tag de la Gucci. No le traje nada. Voy a tener que traerle a la que sea un pañuelo. Ok. Ok, miren para que te vea público. Que yo soy bacano. ¿Cuánto es tu calza? 9 y medio. Güey. Tú no das nada. Espérate, Navid. Yo te pedí. Yo te pedí. Eso fue para noviembre. Navid, yo lo voy a arreglar ahora mismo. ¿Cuánto es tu calza? 9 y medio. Ok, te voy a tener un par de media. Mira con qué viene hoy. Depúrame esto. Es decir, te ya no vayas. Te lo he hecho cuatro veces. Sí, pues te voy a tener. Depúrame esto. Cuando son buenos. ¿Cuánto es tu calza? Te lo he hecho cuatro veces. Cuando son buenos. ¿Y esos son malos? ¿Y por qué tú dices así, Navid? Cuando son buenos. Ah, ok. ¿Son malos? Sí. ¿De dónde? Ah, pues tú lo pido. Ese tenis cuesta como 400 dólares. No sé si ha bajado. Pero enséñale cómo tú sabes que son malos. Que son malos. Pregúntale a él, pregúntale a él. Es muy bonito ese tenis, ¿verdad? Mira el depurador. Mira el depurador. Esos son como 1.500. Mira, ¿lo hay 1.500 dólares? Yo ando con eso. Ya. Mira, ¿lo hay? ¿1.500? Ah, que tú estás depurando unos zapatos que no son. Te descubrimos, Navid. Navid, tú has cogido un par de rebotes heavy de Tigre de Duro. Ya sé qué fue lo que te hiciste en la C ahora. Mira qué loco. Cuerto. Tú has cogido un par de rebotes heavy de Tigre de Duro. Bueno, ten valor y dilo tú en el micrófono. Que tú estás loco por ser farandulero. Ven, dilo tú por el micrófono. Nunca he cogido rebotes de nadie. Eso no es rol. Eso no es rol. Eso no es rol. Eso es un cariño que le haga uno. Sí, sí. No, no, no. Rebote es una cosa. Rebote es una ropa usá que te dieron. No, no, no. Eso es rebote. Eso es rebote. Ah, pero usted no se sabe el significado. Eso usted no se sabe el significado. Rebote es que Mariachi vaya a una tienda. No, eso no es rebote. ¿Dónde fue que se crean esta gente? Rebote es, para que usted sepa, pregunta donde usted quiera. No, no, no. Rebote es cuando le pasan una vaina a usted. Usá. No. Ahora, cuando le compran una vaina en una tienda, eso fue un regalo. No, no, no. Aprenda. No, usted está hablando mierda. Mira, rebote es que usted le escriba a Yeleni y ella no le haga coro. Eso es rebote. Regalo es que un tigre le hagan sacar su anabila en macanería. Ajá, ajá. Eso es. Eso no es regalo, eso es rebote. No. ¡Oh! ¡Oh! ¡Míralo ahí! ¡Cállate el suelo! ¿Qué cae en qué? ¿Ya? ¿Qué cae en qué? Es un rebote. ¿El qué? Un regalo que te den. No, un regalo no. No, un regalo no. Escúchame a mí. Escúchame a mí. Un regalo no. Oye, que Mariachi vaya a una tienda y manda por lo menos cinco. Eso es un regalo. Cinco poloche. Y de los cinco poloche yo, vamos a darme, coge ese. ¡Fuá! Claro. Eso es un rebote. Es un rebote, es ropuzada, para que usted sepa. Oye, ya va. Eso es un rebote. Pregunten el barrio más en la calle de comentarios aquí, por favor. Sí, pero escucha. Lo van a poner aquí mismo. Es más, miren, cómo me regalé ese poloche a Miri. Y eso es un regalo. Eso no. Es un rebotazo de ahí a ahí a quemar ropa. Un rebotazo de cuánto. No, 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 espérese, espérese. No, espérese, espérese. Espérese, espérese, espérese. Espérese, espérese. Dennis Roman de los rebotes, yo aquí. Y te están engañando con los rebotes. No, no, no. No, al don tuyo lo están engañando. No, no, no. Me diga ese dato. Eso, 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 eso. No, me diga ese dato. Déjame hablar de los rebotes. Espérate, déjame decirte algo. Espérate. Yo tengo una tienda. Le estás pasando una idea. Déjame decirte algo. Espérate. ¿O chanceo eso? No, chanceo de hablar. Yo tengo una mochila. Mochila Roja, Mía Supreme. Sí. Cano la compró. Me la pasó a mí. La compró para él. ¿Para él? Y te la dio. Y me la dio, Cano. Es un rebote. Pero tengo una mochila Supreme que ahora mismo en el mercado está en 10 mil dólares. Mi mochila. La roja. Ok. Ahí va, él compró la colección de maletica, de viaje, de vaina. Luibi. La de Luibalga. La usó. La usó. Y te la pasó. Y me la pasó. Es un rebote. Oye, pero tengo una mochila. ¿Por qué que se llama rebote? Son regalos. Son regalos. Yo la tenía y te lo pasé. Por eso que le dicen rebote. Sí, pero escúchame a mí. Tengo una maleta de 8 mil dólares. Tengo una mochila de 10 mil. No, que no es de eso. Estamos hablando de la pieza como tarde cuando te la pasan. Si es un rebote o no. Ahora bien, lo otro, ven. Para que no nos debiemos de hace rato. Eso de que si yo compro una vaina de que eso es para... Eso... Ah, tú no te rebotas. A ti tienes dos regalos, ¿eh? A mí me han regalado vainas. Sí, a mí me han regalado. Yo soy un rebote de la dos foros. Por ejemplo, el otro día... Eso no es rebote. Por ejemplo, el otro día me fui para la... Me fui de compra con Segura. Gin Segura. Compró uno por los Che Dolce & Gabbana para él. Y unas camisas para él. Pa, 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 pa. Él está más fuerte. No le sirven de los brazos. Él no se la puso. Me la pasó a mí. Tremendo rebote ese... ¿Cuánto tengo ropa? Sí, porque el loco... Tú sabes que ahora el loco apretó. Segura apretó. Yo quiero que él siga apretando más. Para yo pasando... Cada vez que yo paso, que él aprieta, yo paso por el clóset. Y como tú lo dices así con el pecho y el corazón. No importa. Son rebotes bacanísimos, duros. Lo que pasa es que... También hay que ver al tipo de persona a la que tú le aceptas los rebotes. Oye, 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 que si yo lo digo con orgullo, si yo lo digo con orgullo, pues son hermanos míos. Ahora, ¿qué pasa? Tú no rebotabas nunca entonces. Ahora, mira, no está el problema, mira. Oye, 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 no está el problema. Claro, no. Espérate, para no, claro. Espérate, para no acrociar a la gente. Ay, cuánto rebote. Yo le puedo poner un rebote a cualquiera de esos tigres, pero yo tengo para comprar lo mismo que yo me puedo regalar. Toma. ¿Me entendiste? Pues yo no te dije que no. Por eso los regalan. Te voy a mandar para allí. Oye, no te dije que no. Hubo una gente que me trajo... Y te están pasando unos rebotes falsos, oye. No, a mí nunca. Oye, 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 es el conjunto que se me olvidó. Es un rebote. ¿Y no te ha llegado? Tú me pasaste... Ah, por lo que tú me pasaste fue un rebote. Ey, tú no te lo has puesto. No, no, espera. Tú no te lo has puesto, mira. Tú no te lo has puesto. Pero lo compré para mí. Pero tú no te lo has puesto. Lo compré para mí. Espérate un momento. Es un rebote. Es un rebote, Marianoche, escúchale. Lo compré para mí. El loco compró una vaina para él. No me sirvieron. No me sirvieron. Tráeme, lo pasame. Es un rebote. Claro. Dos mil dólares ahí. El conjunto que nunca me lo ha dado. Es dos mil dólares. Ya se me olvidó. ¿Es un rebote? Sí. No, es un regalo. No, si es un rebote yo no lo quiero. Si es un regalo, sí. Pues no lo coja. No, no, estábamos. No, yo lo quiero. Vamos a ver con cuánto andamos en el AFI hoy. Lo importante de... Óyeme, óyeme, óyeme. Muy importante. Lo importante de coger los rebotes, como ustedes dicen. Está ready para comprar ustedes esos mismos rebotes. Porque rebotes... ¿Tú sabes que hay tres clases de rebote, Nabil? ¿Tres clases? Yo no me acuerdo con un solo. ¿Cuáles son las tres clases? Hay una que es que, por ejemplo, hay un flow que no va contigo, pero tú te lo pones porque tienes un letrero que dice de una marca de diseñadores. No, no, yo he pasado con fichas. Yo tengo ropa allá que yo no me la pongo. Yo tengo unos poloches allá que yo no me quedan y he parado caro por ellos y me ha dolido en el alma. Ese es rebote número tres. Rebote número dos es que te pasan una vaina que no te sirve. No es que Edith, que Oversight, no te sirve. Pero tú, por ser caro, tú te la mangas y andas tú con tu poloche, con tu camisa, por ejemplo, manga larga, así que parece un buen... Todo eso va cambiando con el polo del adquisitivo, con la vaina que tú vayas, tú vayas picando tu par de pesos, la vaina va cambiando. También tú haces el esfuerzo para rebajar, para darle esos rebotes, que no te sirve. Ah, no, yo no he llegado a ese nivel de ejercicio. Yo no he metido el botón completo para que ustedes me digan cuánto vale esa vaina que me pasaron a mí, un rebote. No, tú lo que tienes que tener los recibos como mariachi. No, pero que fue un rebote como otro recibido. Ah, un rebotillo. Oye, los tigres míos ahora en diciembre. ¿Tú sabes a quién se le ve que no le dan rebote? Que no le dan nada. A Top of Point. Se le ve que no le dan rebote. Es que le da un rebote. Bueno, para mí vestir de marca o no vestir de marca es lo mismo. Ahora, graben eso, señores. Pero mira quién te lo está diciendo. Graben eso. Mira quién te lo está diciendo, mira. Ven, levanta la mano. Todos los días viene prenda. Pero ahí... No viene marca de marca, pero viene la marca de obra. Esas son prendas, pero yo te hablo de las ropas. Es igualito, porque hay gente que le gustan los reloj. La prende diferente. Hay gente que le gustan los reloj. No, eso es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Hay una promesa aquí en este bloque, mirando esa cámara. ¿Cuál es la de ella? Es la de ella esa. Que tu primer cruce a Nueva York tú no vas a comprar ni una media. Ah, levanta ahí. No existe. ¿Levanta? Pero, ¿qué tiene que ver que yo... Yo te estoy diciendo a ti, oye. No, porque... Mi vestimenta completa no tiene que ver con vaina de marca. Ahora, si yo cruzo y quiero comprar una cartera Louis Vuitton, ya. Díralo ahí, ya. Ve, esperando cruzar que está ella para darle... No, yo no estoy esperando cruzar porque aquí, aquí, uno tiene cuarto para mandar la bucada de allá. No, no, no. Pero a ti te gusta... No, tiene cuarto tú, yo no tengo. No, yo no tengo, pero te estoy hablando de una gente que quizá tenga. Me extraña porque tú dices que tú eres millonario. Oh, oh. Díralo ahí. ¿Cuándo yo lo dije? ¿Cuándo yo lo dije? ¿Cuándo yo lo dije? Esperándote que esté en la bajadita. Él le gusta el chive conmigo y... Y ahí está raro. Tiene mariate con unos bappers. Mira, 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 mira. Mariate. Eso va, eso va. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Eso va, joder, joder. Jalen, óyeme. Eso... Ustedes... Perdón, te pueden interrumpir. Te pueden interrumpir. No tienen ni para regalarme un bapper. Ustedes no tienen... No, ese tipo, muchacho, esa es la tienda más latrera que yo he visto de bapper, oíste. No, no, te lo comento. Oye, Alu, oye, Alu. Ya lo defiendeme, coño. Ese es la mejor tienda de bapper. ¿Qué es lo que me traigo aquí? Pero tú eres el primero que vive gritando... Y tengo que ir esperando un bapper de 700 pesos y nunca llego. El primero que vive gritando con él eres tú. Pásame el equipo que me acaban de entregar. Pásame el equipo que me acaban de entregar hoy nuevecitos. Está cargando. Está cargando en este momento 12 mil pesos. Míralo ahí en equipo. Mira que me lo trajo el gordito. Me lo cambia semanal porque él sabe que yo hablo por el micrófono y yo tengo que estar ready. Míralo ahí, 12 mil pesos. Llamen a Andelombre. Lava, lava. ¿Ustedes se sienten contentos al ver que un amigo suyo, amigo, pongamos así, amigo o conocido compre una vaina bacana? Claro que sí. Porque yo cuando veo a los tigres míos en pinta yo me siento bacano. Hay que ser contento. Y le pregunto de una vez qué es lo que es con eso. Hay que estar feliz del progreso de los demás porque si no tú eres egoísta. Tú te sientes contento con eso. Yo en lo personal no es que me siento contento como que veo como normalizado. porque no soy tan amante de esa cultura de la ropa y vaina, ¿tú sabes? Yo me siento bien cuando un amigo mío logra lo que quiere. Por ejemplo, Melvin que se iba para la aldea. Yo estaba súper feliz. Porque ese era su deseo. ¿Su sueño? ¿Su sueño? Lamentablemente me vas a tener que aguantar tú y Jarlene y mariachi. Y me excusan. O Navildo, ¿no? Navildo. No, porque lo de Jairo y yo de algo ya fuera. Ustedes sí. Ey, ey, ustedes. ¿Qué problema tengo yo contigo, más o menos? ¿Qué problema tengo yo? Ahí prenden esa mecha. Tú dijiste, me van a tener que aguantar. Me tienen que aguantar, claro. Tienen que aguantarme. Tienen que aguantarme. ¿Tú ves que él dice eso? Me tienen que amar a la buena o a la mala. ¿Tú ves que él dice eso? A ti lo que le vamos a poner los ojos. ¿Tú ves que él dice eso? Pues en su casa él habla de nosotros. Yo sé, yo sé. Ah, ya. Pausa, no se la voy a permitir. Melvin, oigamos lo que le voy a decir. Cuando yo pregunto. Espérese, Navildo. Cuidado, Navildo. Tengo la puesta en la mano. ¿Puedes su casa él habla de nosotros? Baja eso, mira. Todo un chisme y una valla. Melvin, escúcheme a mí. Dímelo. Aquí ninguno de los tres que usted mencionó tenemos que aguantarlo. El día que uno de nosotros no se sienta bacano con usted. ¿Tiene que irse? Se va a usted. Le damos. No, tiene que irse que no me aguanto. Oye, güey. Ya está hablando de aguantar que tú sabes lo que te iba a pasar la última vez por eso. Muchachos, estos palitos son para compartir y no para comerse los días tres. ¿Tú siempre tienes que estar buscando pájaro ya? Tú tienes una capacidad que yo, porque tú eres más vieja aquí, mi amor. No, no, no. No te sientes esa vaina que quiere ver el público. Se viene, se condiciona. Si estoy calladita es malo. Si hablo un poco es malo. No, no, no. Está bien. No, no está bien. No está bien. No está bien. No te puedes alterar. Oye, lo que vamos a hacer no me voy a alterar, pero a mí no me menciona ni en bien ni en mal y ya ahí camina boca. Mi amor, pero tú tienes que cogerlo suave. No, no, no. Oye, que no la menciona ni en bien ni en mal, pero tú eres mi compañero y tengo que mencionar que yo no quiero. No, no, no me menciona ni en bien ni en mal. ¿Y por qué no menciona a Nabil? ¿Le tiene miedo a Nabil? A la Berlín. Él sabe que yo no agoyo los ojos. A la Berlín que te va a apoyar. No, ya eso es intocable. Ah, intocable. Intocable que la Berlín te dijo. Mira, mira. Mira. Ya, ya, ya. Y olvídese de eso. Mira. Go, Diego, go. No te lleves de este. No te lleves de este. Dale. Paz, amor, Yarleni. Paz y amor conmigo. Pero lo que pasa es que tú te impones. Paz y amor. Distancia. Dile excusa. Porque tú estás muy alterada. Sí, pero que tú te impones. Al público. Que hagas que tú no. No, no quiero. Al público que tú lo tratas mal. Sí, lo trato mal. Al público que tú sí. ¿Y qué más? Distancia. Cuando tú es fácil, yo en el mío. Tú no me mencionas, yo no te menciono. Tranquila. Dame banden. Ay, pero tú no eras así cuando estaba Mami Quinto. No les respondaba así. ¡Eh! Los Gedeondos.